Hola Pato, ¿todo bien? Solo quiero decirte que te amo, que sos muy lindo y que nunca te voy a olvidar. Espero que algún día vuelvas de otro cuarto porque te extraño, porque te quiero besar, te quiero besar y quiero decirte que sos lo muy importante que tengo y quiero casarme con vos. Espero que donde estés estés bien y que no te falte nada y que espero que tus hermanos estén bien porque los quiero a los tres. Son todo lo que quiero y espero que no te olvides de mí porque yo nunca me vi de vos. Desde que te conocí me enamoré mucho de vos y sos muy lindo para mí. Me gustaría dormir con vos, darte muchos besos, abrazos y decirte que siempre te voy a pensar. Aunque bueno, alguna vez no te piense y diga mentira, no te creo, pero es verdad, porque te amo.